Ya estamos en el estadio monumental de Maturín para la jornada del día de mañana de la eliminatoria Comeola donde la selección Vinotinto enfrenta a la selección de Uruguay. El equipo de Marcelo Bielsa con algunas bajas importantes en cuanto a la convocatoria, la nómina titulada, Darwin Núñez, una serie de jugadores importantes y la Vinotinto luego del resultado frente a Bolivia que espera consolidar un triunfo porque ese es el objetivo, ganar en casa para buscar la clasificación al próximo Mundial. Ya estamos aquí en nuestras redes sociales para llevarle todo el servicio informativo de lo que va a ser este partido entre Venezuela o Uruguay. Por lógica que vamos a llevar por buena compañía 94.1 el circuito Radio Sport y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Por supuesto con el apoyo de Maxi Abasto y Charcutería Don Pedro en Capacho Independencia, el sector centenario y también estamos en Camposé Calle 1 con lo mejor en productos y sin duda alguna deja que tu huella pague por ti. Y estamos con Super Rifa Los Capacheros que tiene la gran Rifa sensacional, una Hilux, un Toyota Corolla, una moto 2024, que mejor. Super Rifa Los Capacheros, su Rifa sensacional.